Querido Abel, queridas amigas y amigos que hoy te acompañan, para mí como Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas es un auténtico placer y un honor poder estar contigo, aunque sea de esta forma informal y desde larga distancia, en este importante acontecimiento que significa refrescar en un documento, en un volumen, esos años de experiencia que desde tu gestión como Intendente has desarrollado en junio. Nosotros conocemos perfectamente esa experiencia, la hemos acompañado, incluso la hemos premiado. Los premios de Unflagma del año 2009 en Montevideo reconocieron ese trabajo, ese trabajo que no es fruto, sino de la constancia, del tesón, de la esperanza y de la ilusión de todo un equipo que tú lideraste con acierto continuo y con riesgo. No queríamos dejar pasar esta ocasión para enviarte un saludo a uno de los miembros de la UIN que desde siempre han estado con nosotros, también con un reconocimiento a tu trabajo y a tu esfuerzo y por supuesto también al resto de la sociedad argentina, de los miembros de la UIN de Argentina, ese reconocimiento, esa ahesión que la UIN tiene para todos sus miembros y con los que queremos estar cercanos. Muchas gracias, Aver, muchas felicidades y no tenga duda de que este esfuerzo que ha hecho servirá también a muchos en su gestión y en su labor diaria. Muchas gracias. Enredate con nosotros.